hola y bienvenidos de nuevo a todos a mi canal en virtud hoy vamos a hacer un pequeño una pequeña review de este drone el jrc v686 que viene con la cámara fpv que tenemos aquí aquí debajo la tenemos puesta bien después de haber visto otros drones de este tamaño parecido me parece un gran acierto lo que son las patas me parecen muy muy seguras ya veremos luego en funcionamiento qué tal si al recibir impactos se les miran rompiendo rápidamente vamos así a priori parecen bastante estables y bastante fuertes el material de carcasas la verdad que bueno este viene con un color que imita la fibra de carbono si bien es plástico no es fibra de carbono evidentemente y la verdad que está bastante bien construido en este aspecto no presenta bueno detalles que podríamos decir de baja calidad aunque hay una falta de calidad bastante grande lo que son los protectores para que no nos den las aspas si son muy muy flácidos por así decirlo veo que si bien están bien sujetos a la zona de el motor del rotor me parece que en cuanto reciban dos o tres golpes terminarán partiendo por algún lado creo que uno completo que aun ahora las cuatro zonas hubiera sido más acertado si bien normalmente los drones de este tamaño vienen así son más que nada para que no nos dé no nos dé las aspas bueno por otro lado viene incorporado un sistema de luces que vienen las cuatro aspas más una delantera que nos marcaría lo que sería la la parte trasera del del dron los cuatro conectores como he dicho la cámara cpv y la batería esto en cuanto a lo que es el dron en sí como comento me parece que son los materiales bastante bueno normal luchos pero bien por otro lado tenemos el mando que incorpora como decíamos fpv y además nos manda la la señal a este monitor el monitor la verdad que se ve bastante bien no tengo pegas viene con esta con esta funda que lo que hace es que cuando hay sol pues no nos impide se ve se ve bien con sol y lo que sería el mando bueno de mandos y ciertamente el plástico del mando y de los botones y demás se nota que es de baja calidad que no hay no hay un gran empleo de materiales de buena calidad bueno en ese aspecto la la verdad que es poco poco decir para el precio que tiene este dron que ronda los 115 euros aproximadamente yo creo que al incorporar lo que es el gpv evidentemente de algún lado tenían que bajar materiales calidades y creo que el lugar acude el lugar en el que han decidido bajar esa calidad ha sido en el mando pues además de esto que decirles bueno la pantalla se enciende en este botón lateral y tenemos una clavija aquí abajo que pone char que es de charger y viene con un cablecito usb y su correspondiente clavija y con esto cargaríamos lo que es la batería de la pantalla muy importante cargarlo por otro lado tenemos el cargador para la batería de liqueo del ipo del del dron que es para lo que vamos a usar y las seis pilas pero recordar que eran seis pilas para el mando bueno aparte de esto pues os voy a aplicar un poquito el funcionamiento del dron de lo que sería el mando como vemos ahí tenemos una serie de indicadores ahora mismo está parpadeando que está al 40 por ciento de la potencia que puede desarrollar el dron este modo se descoge con este botón este es real de 40 60 80 y el 100% de la potencia disponible yo de momento los vuelos lo voy a hacer con un 40% dado que no tengo mucha experiencia por otro lado esto serían los primer para como vemos aquí bajamos el de aquí abajo como podemos ver lo que es el sonido del altavoz interno que lleva es bastante bastante malo pues viene con los cuatro primer para diferentes posiciones luego por otro lado tendríamos este botón que es para hacer los clips de los trucos vale con este botón de aquí apagaríamos y encenderíamos la luz del dron que eso os lo voy a enseñar voy a poner el dron lo voy a enchufar nada la batería y la voy a cerrar para que podamos probar también la cámara bueno pues ya tenemos el mando sincronizado con el dron y como comentaba dándole este botón apagamos o encendemos las luces por otro lado tenemos este botón de aquí este que lo que hace es echar una foto tendríamos la 13 062 voy a subir un poquito esto para coger ahí echaríamos fotos y por otro lado tenemos este otro botón de aquí que lo que hacemos es mandar la orden de grabar vídeo pulsándolo vamos a ponerlo nuevamente aquí y comenzaríamos a grabar un vídeo pulsándolo de nuevo que tendríamos el vídeo bueno pues esto sería más o menos el funcionamiento la verdad que luego tiene más ajustes podemos seleccionar otro tipo de ajuste en la vuelta automática en teoría pulsando este botón durante dos segundos y en la función sin cabeza que llaman ellos y es que es para para que dé igual si va o viene o sea no tiene un punto de cabeza por así decirlo de referencia si nosotros vamos hacia el frente y giramos a la izquierda lo normal es que girará para acá pero si está volviendo y giramos a la izquierda sería hacia la derecha nuestra en el modo sin cabeza igualmente sería hacia la izquierda o sea que daría igual en qué posición estuviera que lo que haría sería siempre girar a la izquierda y siempre girar a la derecha ese sería el modo sin cabeza que llaman ellos así que bueno voy a realizar una pequeña prueba de vuelo y os dejo con ella